Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, para nosotros, el Grupo Acústico al Arte, estamos muy contentos de participar en este evento, pero como todos los años Página Violeta tiene el placer de invitar a artistas contra la violencia, que también participamos en ello, y que cada día queremos aportar un pequeño granito de arena. Vamos a empezar con una canción de los años 80, lo vamos a trasladar a los años 80, del año 83, un granadino, Miguel Río, supongo que lo conoceréis, en su discografía del, no recuerdo bien el título del álbum, pero era así como rock de una noche de verano, creo que era así como se llamaba, escribió una canción en la cual exponía la situación de una chica que se encontraba sola en una habitación, que no encontraba salida. y bueno, ¿y qué es lo que hizo esta chica? Pues escuchar música. Escuchaba música y tras la música, encontraba su libertad. Y con esos días, escuchando Radio Madrugada, consiguió ver la luz y poder pasar y salir hacia afuera. Ver a Radio Madrugada, Conectando la frecuencia de las voces de la noche con el mundo de almohada, sentirás mejor. No estás sola, alguien te ama en la ciudad, no tengas miedo, que la alborada llegará. No estás sola, te queremos comportar. La noche es así, niña, no olvides sonreír que mañana empiezas a vivir. Nada de la luna nueva tocaremos para ti y en tu cama el sueño me mirará. Tocará entre confidencias, en las voces de la noche con el mundo de almohada, sentirás mejor. Y no estás sola, alguien te ama en la ciudad, No tengas miedo, que la alborada llegará. No estás sola, te queremos comportar. No hay nadie, quítanos de lo que va, la noche es así, niña, no olvides sonreír. Que mañana empiezas a vivir. ¡Feliz tú! ¡Feliz tú! Y Sloane López ¡Feliz tú! ¡Feliz tú! ¡Feliz tú! Muchas gracias. preciosa canción que nos dejó bueno, nos está dejando es que la canción es del 83 por eso digo que es del 83 nos dejó Miguel Río que el hombre todavía sigue con nosotros ahora vamos a continuar con otra canción también de los años 80 un maravilloso músico compositor también británico escribió una canción para la mujer mayormente para su madre y su mujer seguro que la conocéis comenzamos Antonio Bello after all life forever in your death and woman I can try to express my inner feeling and my thoughts moment for showing me the meaning of success well 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 yeah yeah well in her in her ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!